En Italia se vota la renovación del Parlamento el 25 de septiembre, pero en Argentina las elecciones cierran antes, el día 22 a las 4 de la tarde. Los electores italianos en Argentina, Circunscripción América Meridional, eligen un senador y dos diputados. Por primera vez se vota por el Senado a partir de los 18 años. Recibirás por correo argentino en tu domicilio el sobre electoral que contiene un certificado electoral, dos boletas de voto, dos listas de candidatos, un sobre respuesta postal prepaga, un sobre blanco y folletos informativos. Es clave votar con el material que envían los consulados. El voto es personal, libre y secreto. Votá apenas recibas el sobre y entrégalo personalmente en las sucursales del correo o en tu consulado. Si no recibiste el sobre podrás solicitarlo en el consulado a partir del 11 de septiembre. Cuida el sobre y no se lo entregues a nadie. Quien viole las disposiciones de la ley podrá incurrir en sanciones penales. Para más información entra al sitio web.